¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les mando un gran saludo y quiero contarles que hoy venimos a Tlaxcala Centro a comprar algunos útiles escolares aquí en Bodega Ahorrera. Venimos a ver qué tal están los precios en los útiles escolares, ya que nos dieron la lista de algunos y pues vamos a ver para qué nos alcanza. Bueno y como ya es de costumbre, cada vez que venimos a Bodega tenemos que pasar aquí en el lugar de los juguetillos. ¿Pero qué creen? Que hoy nada más pasamos a verlos porque no vamos a comprar nada de juguetes. Venimos exclusivamente a ver los precios de los útiles escolares y vamos a ver si hay lo que le pidieron a mi hijo en la escuela. Así es que vamos a ver qué podemos comprar, qué hay y qué vamos a llevar. ¡Gracias! Pasamos aquí a las maquinitas y quiero que vean mi cara de emoción. Cada vez que pasamos estas maquinitas yo creo que soy yo la que se emociona cada vez más. Bueno amigos, ya nos cansamos de dar vueltas y vueltas. ¿Qué creen? Miren mi flojito ya se cansó y ahora andamos en busca de comida porque ya tenemos hambre. Anduvimos viendo varias cosas ahí en Bodega pero no hay lo que le pidieron a mi hijo. Entonces, como ya es tarde, venimos a los taquitos de carnitas y miren qué ricas y deliciosas se ven. Ya nos pedimos nuestra dotación cada quien y con su compromiso pues le vamos a echar su salsita verde bien deliciosa. Una cebollita morada con chile habanero para que pique nuestro taquito y ahora sí ya vamos a devorar deliciosamente nuestro taco. Algunos centímetros más tarde. Bueno amigos, pues comenzamos con la lista de útiles y nos pidieron dos marcadores de aceite. Estos costaron $26 pesos. Dos marcadores de agua, me parece que están de a $12 pesos. Una cajita de plumones costó $17. Tres lapiceros de a $5 pesos cada uno. Dos lápices también de a $5 pesos cada uno. Y pidieron goma, agarramos dos gomas de a $11 pesos. Están buenas estas gomas, están grandes. Un lápiz adhesivo, este costó $25 pesos. También trajimos estas agujetas de colores para coser las libretas. Se le quita la espirada a la libreta y la cosemos con la agujeta. Miren, en el caso de las libretas, si se dieron cuenta, en Bodega Ahorrera estaba muy cara la libreta. Y por acá, en una papelería, encontramos las libretas a $18 pesos. También compramos esta caja de colores. Miren, está bien bonita. Su caja es metálica. Trae 24 colores. Están bonitos, están padres, pero muy caros. Esta caja nos costó $180 pesos. Cuando en mis tiempos nos pedían solamente de Blancanieves o de Mapita. Más económicos, pero bueno. Trajimos papel lustre para forrar las libretas de varios colores. Nos pidieron negro, naranja, amarillo, azul. También pidieron una libreta forrada de papel metálico. Este creo que sí costó como $15 pesos. Creo el medio metro. Compramos el papel contact para forrar las libretas. Creo que mi esposo pidió como 3 o 4 metros de papel contact. Y pues eso es lo que les digo que costaron las cosas. Ahorita les muestro más de lo que compramos. Miren, la libreta de a $18 pesos. Esos, si llegaron a ver en bodega, estaban hasta de $38 pesos. Claro que son de marca, pero pues en la actualidad tenemos que agarrar lo más económico que se pueda. Nos pidieron también papel bond. Son cuatro pliegos o cuatro, sí, cuatro pliegos de papel bond cuadriculado. Y aquí están todas las libretas. Algunas son mixtas, cuadradas, rayadas, libreta blanca. Y todas costaron $18 pesos. Un paquete de fichas de trabajo. Este costó $50 pesos. Las tarjetas estas que utilizan para la ficha de trabajo. También nos pidieron un compás. Ahí costó $57 pesos el compás. Lápiz dúo. Cada lápiz dúo costó $10 pesos. Un paquete de hojas de colores. $25 pesos cada paquetito. Pues compramos dos. Vea, $25 pesos. Y... Pidieron mapas. Mapa mundi. Pues ahí lo compramos. Creo que son... Tres o cinco de cada uno. Más papel lustre. Verde, naranja, rojo, rosa, mexicano. Azul, rey. Y... Amarillo. Son los papel lustre para forrar las libretas. Más agujeta. Y eso es lo que nos pidieron para inicio de clases. Ya sacamos esta impresión porque nos pidieron una libreta para artes visuales. Y pues de una vez se imprimió la hoja para pegarla. Eso es lo que compramos de útiles. Échenle la cuenta. Nosotros nada más tenemos un niño. Y todo eso gastamos. Ahora, todos los que tienen más, los padres de familia que tienen más niños, de a tres, de a cuatro, pues los comprendo porque en la actualidad todos los útiles y todo está bien caro. Y bueno, pues ya vamos a empezar a forrar las libretas. Ya comenzamos quitándole el espiral porque recuerden que nos pidieron libretas cocidas. Entonces le quitamos el espiral y vamos a empezar a forrar las libretas con papel lustre. Hay de varios colores y así es que ahorita les voy a mostrar cómo vamos a ir forrando nuestra libretita. Gracias por ver el video. 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 Ya son la 1 de la tarde y ya voy por mi pequeñín para ver cómo le fue. Ahora sí, ya se ve que ya están saliendo los niños de la escuela. Voy a ver si ya salió mi pequeñín. Y ahora sí, ya vamos en camino a casa. Les agradecemos su apoyo. Sigan viendo nuestros videos. Sigan viendo nuestros videos y nos vemos la próxima.